No queda nada cuando hago este postre de chocolate. Ve dejando tu like y comenta si te gustó la receta. Comienza triturando 350 gramos de galletas. Puedes usar una procesadora o licuadora. Estoy usando galletas tipo María, pero también puedes usar de maicena o leche. Después de hacerlo, enciende la procesadora y tritura hasta que se convierta en migas. Este es el punto ideal. Luego, en un tazón grande, agrega todas las migas, 2 cucharadas de azúcar refinada, 4 cucharadas de cacao en polvo y mezcla hasta que esté homogéneo. Luego agrega poco a poco 4 cucharadas de mantequilla o margarina sin sal derretida y mezcla para unir. Después agrega gradualmente 150 mililitros de leche y mezcla con las manos hasta que se convierta en una masa homogénea. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Después de hacer esto, coloca la mezcla en una bolsa de plástico o film de plástico, enróllala y moldea en forma cilíndrica, tal como lo hice. Llévala al refrigerador y déjala enfriar durante al menos 3 horas. Después de este tiempo, desenróllala, córtala en tiras gruesas y reserva. En un tazón pequeño derrite 200 gramos de chocolate con leche y sumerge la mitad del postre para formar una cobertura de chocolate. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Para terminar, decora con chispas de chocolate al gusto. Aquella receta ya está lista. Puedes tomar uno y disfrutarlo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el video!